Música 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 ...a disfrutar este edificio de Chile y Moreno, que queda inaugurada hoy 14 de enero, en el momento de la ciudad. Y así mismo, nos invitamos a toda la población para que se acerquen a la oficina de Correo, que está ubicada en 2ª avenida Norte, Barrio Escalpario. Para que puedan enviar sus paquetes o documentos personales, utilizando los servicios del puestadito Pax o MS Curler, web personal. Quedan todos invitados para que se acerquen a la oficina de Correo, aquí en San Julián. En nuestros horas desde el lunes a viernes, o a los 28 de la mañana, aquí en la noche de la tarde, que se acerquen a la oficina de Correo, aquí en San Julián. Y sábado, a los 4 de la mañana, aquí en la noche de la tarde, ¡Gracias! ¡Gracias! Se le acabó la memoria Se le acabó ¡Más bien a los dulcitos! Comenzar elador ¡Gracias! Clim! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!